En la mili, toda la formación de los soldados y el capitán Antonio Rodríguez, presente. Felipe Luis, presente. Alfredo Román, presente. Antonio Zapatero, presente. Y si Antonio Zapatero, dé usted un paso al frente. Y se acerca el capitán a él y dice, ¿sabe usted el bocadillo que tiene en la entrepierna? Dice mi capitán, esto no es el bocadillo, esto es lo que Dios me ha dado. Y se acerca el capitán a él más despacito y dice, ¡ay, qué milito va a pegar ganar ya!